¡Qué alucinante la forma en la que podemos unir las oraciones, ¿no Isaac? Exacto, Dani. Bueno, en este programa ya aprendimos más sobre escribir mucho mejor y sobre entender más las oraciones. Así es. Pero ahora te cuento que vamos a hablar de dos representantes de la literatura del modernismo súper importantes. ¡Qué chévere! Y si ustedes estuvieron atentos al programa anterior, estoy segurísima que lo van a descubrir en este Pupi Letras. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. De estos tres. Y ya puedo ver a uno, ¿eh? Ya puedes ver a uno. A ver, yo... Ya, listo. Tengo al otro. Pero ¿qué te parece si lo vemos en el siguiente video? Vamos a verlo. Gracias a la aparición de la literatura modernista, corriente literaria de la Hispanoamérica, que surgió a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las hadas, princesas y personajes fantásticos se pusieron muy de moda, al igual que en las películas y series que de hecho has visto. Y como en toda corriente literaria, existen máximos exponentes que tuvieron muchos seguidores en sus redes sociales. Veamos quiénes fueron. Uno de ellos es José Martí. Él nació en una isla muy chévere llamada Cuba y fue uno de los primeros en quedar encantado con ese estilo de escritura. Y por eso, terminó creando varias poesías mostrazas donde hablaba de la belleza, la sencillez, la claridad y el amor a su patria. Pero no todos eran cubanos, porque en nuestro país también tuvimos muy buenos representantes de la corriente literaria modernista, como es el caso de Ventura García Calderón. Veamos qué info encontramos en su Facebook. Ok, como podrás ver, el escritor fue el primer peruano candidato a recibir el Premio Nobel de Literatura. También fue crítico y diplomático, pero además vivió en la cuna del modernismo, o sea en Francia. Por eso escribió muchos cuentos, críticas y obras de teatro en español y en francés. Bueno, ya conocimos a dos de los autores más representativos de esta corriente. Pero además tenemos que hablar sobre Rubén Darío y José Santos Chocano, quienes también pertenecieron a la onda del modernismo hispanoamericano. Así es chicos, me imagino que les contarán cuál fue mi primer libro. Claro señor Rubén, como Azul, que no fue un libro para aprender los nombres de los colores, sino una colección de poemas y cuentos alucinantes, donde cambiaba la visión sobre el estilo y poesía que los españoles nos habían enseñado. Azul, además, es una obra con mucha influencia francesa. Rubén Darío hablaba de la belleza y refinamiento espiritual en cada uno de sus poemas, construyendo un mundo exótico y de fantasía tan chévere como el mundo del mago más famoso de los últimos tiempos. ¡Qué bacán! Pero ahora dejemos Nicaragua, lugar de origen de Rubén Darío, y retornemos a nuestro querido Perú para conocer los datos más interesantes de José Santos Chocano. Él no hacía conciertos, pero se puso el título de cantor de América, autóctono y salvaje, y tuvo mucha gente que lo admiraba. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Su poesía era muy intensa, y en ella destacaba las raíces indígenas y mestizas de todos los que vivimos en el continente. Un elemento que resaltaba mucho en sus obras fue sin duda los paisajes, que brillaban en Alma América, un poemario escrito en 1906, donde se hablaba de incas pero también de los virreyes. No te olvides de contarle a los chicos que mis poemas contaban la historia del Perú, sus tradiciones y lugares más chéveres. Si no me crees, revisa mi Instagram, ahí tengo fotos de diferentes paisajes bravazos. Un último dato que damos sobre José Santos Chocano es que también escribió varias obras de teatro como Sin Nombre, en 1896, El Nuevo Hamlet, en 1899, o Los Conquistadores, en 1906. ¿Quién se autonombró como Cantor de América Autóctono y Salvaje? A. José Santos Chocano B. Ventura García Calderón C. Rubén Darío La respuesta correcta es la alternativa A. José Santos Chocano Era conocido como el cantor de América Autóctono y Salvaje y fue un escritor que tuvo gran cantidad de admiradores, como también de detractores. A. Fotografía Luis C. Rubén Darío